El proyecto llevaría a Omar Chaparro como el ídolo mexicano Pedro Infante Foto. Agencia Reforma la plataforma Netflix está preparando una serie cómica y musical sobre el icónico cantante mexicano Pedro Infante, desveló este martes Ted Sarandos, director ejecutivo de contenidos de la compañía. El empresario estadounidense lo reveló en un foro en Ciudad de México en el que detalló que Netflix está trabajando en 50 proyectos mexicanos para 2019 y 2020, y abrirá unas oficinas en la capital del país latinoamericano. La serie inspirada en las canciones de Pedro Infante llevará el título, Como caído del cielo, estará dirigida por Pepe Bojorquez e interpretada por Omar Chaparro y Ana Claudia Talancón. Pedro Infante, 1917 a 1957, fue el máximo icono de la época de oro del cine mexicano así como uno de los más reconocidos cantantes de la música ranchera en este país. Convertido en uno de los artistas mexicanos más idolatrados, falleció a los 39 años cuando el avión que pilotaba se cayó en plena ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. La comedia de Pedro Infante para Netflix será protagonizada por Omar Chaparro y Ana Claudia Talancón. Su nombre será como Caído del cielo. Pepe.twitter.com barra fvrinmeceac4, satacaméxico, arroba satacaméxico, februari 12, 2019, continuamos brindando una plataforma para que el talento mexicano siga siendo reconocido alrededor del mundo, dijo Sarandos, quien celebró la expansión de la compañía desde que hace cuatro años estrenó su primera producción original mexicana, la serie, Club de Cuervos. Netflix también está trabajando en Río Grande, Río Bravo, un proyecto de cinco cortometrajes documentales sobre la frontera entre México y Estados Unidos que está producido por el reconocido Gael García Bernal. Este año, comienzan los rodajes de Selena. La serie, sobre la vida de la exitosa cantante Selena Quintanilla, así como la segunda temporada de La Casa de las Flores, una comedia sobre la doble moral de una familia mexicana adinerada que ha triunfado en todo el mundo. Entre otros proyectos también destacan la película familiar Se Busca Papá, La Comedia Romántica, Ahí te encargo, o las series Bandidos y El Club. Punto. Netflix, o una plataforma global presente en 189 países, ha producido exitosos proyectos en México como la película, Roma, nominada a 10 premios Oscar, o las series Narcos, Luis Miguel, y La Casa de las Flores. ¡Suscríbete al canal!